Ya no puedo mirarte directo a los ojos Me gritan lo que piensas, me hablan de tu enojo No sé si te das cuenta, yo también me siento sol Que ya no me enamoras, que ya no te enamoro ¿A dónde fue y cuándo fue que el amor se nos fue? Sé que perdimos la fe, se nos enfrió la piel ¿Cuándo fue y adónde fue, adónde nuestro sueño de ayer? Entonces lo dejamos perder, lo dejamos perder Con peleas y discusiones Trato de encontrar una salida Trato de sanar nuestras heridas Trato de acolchonar nuestra caída Al precipicio mortal Del olvido Trato de acolchonar nuestra caída 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 lleve flores, que jamás te di bombones, no, y que me deje llevar por las emociones, pero tu vida materialista, tu confianza pesimista, tu visión perfeccionista, donde yo salgo de vista, salgo de vista, salgo de vista, salgo de vista, salgo de vista. Salgo de vista. Salgo de vista. Gracias por ver el video